Aquí está la receta más increíble que hemos hecho con pechuga de pollo. Entonces, vamos a empezar rallando 500 gramos de pechuga de pollo congelada. Transfiérelo a un bol y añade 50 gramos de queso parmesano, sal, pimienta negra y hierbas finas, todo al gusto. Añade un huevo. Ahora mezcla todo. Además, añade 100 gramos de queso mozarella rallado y sigue mezclando. Toma una fuente para hornear y untala con aceite de oliva. Añade la mezcla de pollo y extiéndela para cubrir la fuente. Hornea a 160 grados durante 20 minutos. Mira cómo queda. Ahora vamos a cubrir la mezcla con salsa de tomate. Añade unos 150 gramos de lonchas de mozarella. Incorpora un tomate en rodajas. También estamos añadiendo medio pimiento cortado en tiras, que queda delicioso. No podemos olvidar las aceitunas. Añade también algunos aros de cebolla. Ahora, orégano al gusto. Vuelve al horno a 160 grados por otros 10 minutos. Y de esta manera, hemos hecho una pizza con base de pollo. Queda deliciosa y es una opción estupenda cuando no tienes ideas para cocinar. Además de ser fácil de hacer, todos te elogiarán en la cocina. Además, comenta aquí abajo qué te parece y si ya habías visto antes una pizza así. Aquí lo dejamos, dale a me gusta y suscríbete al canal para más. Esperamos que te haya gustado y hasta la próxima.